Pues ya estamos, en directo He subido un poquito la música porque están los perrillos de fondo al tope hoy, así que... Vamos al lío Vamos a seguir dibujando a Riku Vale Vamos a hacer un fondo Vamos a hacer un fondo Vamos a hacer un fondo Vale Vale, me acabo de dar cuenta que me he dejado una cosa Así que vuelvo un segundo No, 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 no He vuelto, he vuelto Me había dejado el suero Y eso no puede ser He puesto la cámara muy baja, ¿no? Mejor Pues al lío Voy a buscar un pincel bueno para hacer unas nubes Ahora, señor, este Eh... Vamos a hacer un poquito Vale Para hacer un poco No, no, no Saludos Soy Antonio Antonio Te voy a dar 7000 likes Joder, Yeti Buenas tardes ¿Qué tal, Yeti? ¿Qué tal estamos? Buenas tardes 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 este no camiseta dejo así cual, sí, sí según un señor que vi un día en un bar me dijo eso está en filipino, o algo así, no me acuerdo que me dijo yo yo dije, pues ok, yo creía que estaba en japonés pero me parece fantástico esta camiseta de Jurassic Park además me la regaló Victoria así que tengo un buen recuerdo de esta camiseta siempre de esta camiseta voy a dibujar a Riku en Viseid que lo sepas en la playa de Viseid y 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 la verdad que el cementerio de cacerolas es bastante más épico que mi nacimiento de califais creo que debemos llamarlo el cementerio de cacerolas para siempre es un nombre bastante más épico y y al menos comprarías una cacerola no y 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 había calabaza putilla o no había calabaza putilla y 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 con disfraz tampoco es que fuera yo muy sociable de adolescente ya sabes y 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 me parece que rico está demasiado arriba así que y y mejor y quizás un poco más grande Vamos a hacerle un mar Gracias por ver el video 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 Y ahora encima del mar un poco de arena Gracias por ver el video 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 Recuerda que Gracias por ver el video 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 Gracias a ver el video Gracias por ver el video Ahora nos falta una cosa Que le va a hacer mucha ilusión Me da envidia no estar envisado ahora mismo Bueno, yo creo que tendrías el mismo calor más o menos Vamos a hacer unas gaviotas Evidentemente Hay que hacer unas gaviotas Gaviotas del PP Además que a mi me gusta siempre dibujar el fondo primero Porque luego le da la luz al personaje Entonces Los colores hay que elegirlos en función de la luz del fondo Aquí solo está la barquita Bueno, pues aquí vamos a hacer también gaviotas Gaviotas, gaviotas 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 Gracias por ver el video. 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 Hmm, buena idea. Blitzball Ball. Blitzball. Blitzball Ball. Blitzball Ball. Blitzball Ball. Blitzball Ball. Blitzball Ball. es que es como una bola pero con protuberancias y 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 me alegro me alegro que este dibujo inspire eso porque es parte de la intención no que inspire algo agradable algo veraniego algo alegre y 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 ¡Gracias! 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 ¡Cállame! ¡ice nu mentioned! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! 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 Te lo agradezco, Yeti. Te lo agradezco. Gracias, Yeti, por lo que has puesto en Twitter. Necesito un diccionario al BD para escribir esto. Hay que alcanzar los 50 servidores, eso es verdad. Así la gente podría donar y comprar bits. No, 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 no. Hombre, Laura, solo vengo a desear buena tarde porque no he podido pasarme... Mira, mira, mira. Ahí te lo enseño cómo está. Por ahora está así. Voy a dejarlo ahí un ratín para que se vea bien mientras... Vengo un poquito. Dale caña que está quedando genial. Vamos a ver. Hay niños lloriqueando en mi barrio Bueno, sigamos Que el albed no se escribe solo Gracias por ver el video ¡Hombre Javi! Te tengo de fondo mientras fallezco Que llegas a casa después de entrenar mañana y tarde Pues relájate con la música y bienvenido Bienvenido al dibujito de Final Fantasy X Bueno, podemos decir que este Final Fantasy X Aunque yo realmente el X-2 no tenía intención de que fuese de ese juego Ahí está Más suave Ahora solo queda rico Que nos va a llevar Si esto ha llevado una hora y media Nos va a llevar un par de horas o tres más Así que Vamos a pillar Si alguien quiere palomitas Que pide palomitas Uy, como son sus colores El balón de Blitz ya está Vale Rico, rico, rico Color de piel primero A la bajada A la bajada Y ya está A la bajada A la bajada Igual está un poquito más claro Bienvenido Muchas gracias por el follow No me salta la notificación a mí esta vez Fíjate Gracias, gracias, bienvenido Gracias, gracias Gracias ¿Cuántos quedan? 17 Bueno Si siguen llegando Anto y Anzano y más Perfecto Así Así Gracias por ver el video. 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 Lo vuelo desde aquí. Lo vuelo en el aire. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Mucho se perdió entonces. Pero nadie vive ahora para recordarlo. Saludos de nuevo, Yeti. No jodas, Galadiel 25, justo. No jodas. Galadiel 25 te empezó a salir. Esto es la hostia. Qué bueno. Saludos, Galadiel 25. ¡Ay, qué coincidencia! Qué maravilla. Galadiel es de Twitter. ¿Quién es Galadiel? ¿Es Galadiel amiga tuya? O sea, ¿es de tu Twitter? Porque bienvenida. Bienvenido. Me imagino que bienvenida. ¡Uh! Pues muchas gracias por venir y por darme el follow. La verdad que significa mucho. Porque estamos intentando conseguir los 50 para poder llegar a tener partner y... Y yo qué sé. Sacar adelante de este canal y yo qué sé. En el futuro. ¿Quién sabe? Gracias, Galadiel. Ha sido la hostia la coincidencia, ¿eh? Ha sido la hostia. O sea, justo la cita... La he invocado. Bueno, la he invocado. Gracias, Galadiel. Fantástico nombre. Eh, fue por el tuit, sí. Aquí hay que apoyar a otro de mi gremio. ¡Saludos! Bienvenida y espero que te guste la música Lofi y... Bueno, Final Fantasy X, en este caso. Pero intento dibujar de todo y lo más a menudo que puedo. Cuando no hace calor o no trabajo, voy a estar aquí. Así que... Eh, si no quieres seguirme en Twitter, lo cual sin actitud no pasa nada, lo verás en el de Yeti porque suele retuitearme. Bueno, el de Guille, que yo le llamo Yeti. Se me hace raro llamarle Guille, Dios santo. Pero sí, bienvenida, muchas gracias. Gracias por venir. Y gracias a Yeti por recomendarme. ¡Ay, qué ilusión! 34 ya. Ya sabes que a mí con Final Fantasy Dragon Ball Z me ganas. Bueno. Este dibujo mola muchísimo, gracias Yeti. Yo siempre suelo dibujar cosas frikis, así que... Es que me aparece la hostia, que estaba justo haciendo una cita de Galadriel y me aparece Galadriel25 en mi Twitter, o sea, en mi stream, me aparece la hostia. Me parece súper bonito. Es invocado a Galadriel. Sí, 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 sí. Tengo poder. Bueno, ya la has invocado tú realmente. Sí. Bueno, ya la has invocado tú. Vale. El pelo amarillo pollo. Vale. Vale. Un poco más clarito. Ahí, ahí, ahí. Lo de los nombres me recuerda que en la época de Messenger, o sea, estoy invocando ya a tiempos antiguos a tiempos antiguos, yo me di que una vez, una tarde, agregar a todos los nombres de Dragon Ball que se me ocurrían, en plan Majin Buu arroba hotmail.com, Goan arroba hotmail.com, Picol arroba hotmail.com, a todos, a todos. Porque era un adolescente chalado, supongo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. recordando la época de los amvs en youtube en 240p dios mío qué maravilla de época javi ahora que lo veo más de cerca tenemos que dibujar algo en plan yo yo porque estoy leyendo ahora la parte 7 y está rico me da joyline vibes y olin y olin la cosa es que yo de ellos he leído las las dos primeras sagas que fueron la de la primera y la de diamond y sunbreak igual que se llama la segunda entonces no sé me parecen unos dibujos jodidos porque el manga me parece que está dibujado dentro de que se salta completamente todas sus proporciones o sea las proporciones canónicas y se crean las reglas propias de proporciones es un dibujo magnífico no sé yo si puedo animarme a ese nivel de dibujo aparte que a mí los personajes de yo ellos me agradan pero no no soy tan fan como para nunca he visto nada que me gustase como para dibujarlo en los ojos sé que está muy de moda y que ganaría estas followers dibujando los ojos quizás no ya sabes de qué tema vas a hablar esta semana javi creo que te he tocado a ti que sepas yeti que este ryusei boy 96 es el que hace las críticas de popcock en anime es otro miembro del equipo honorable miembro del equipo justamente quería hablar de la primera parte uo de los ojos muy bien muy bien muy bien muy bien te metes en un tema amplio porque los ojos hay que no es una obra sencilla precisamente excelente yo soy el manager de popcock en saludos unas pelotas de la web no de la persona quizás sí entendí manager como admin de popcock en manager de la persona sí de vivo que es confuso cuando canto cádido de músicaá lof y le fondo 4 Aunque tengo dudas, ya que hace dos semanas Hice Tsukiga Kirei Luego existe la de Umbrella Y no sé si la de Buffy Sí, sí, la de Buffy cuenta como crítica La de Buffy cuenta como crítica, así que Cuando haya una en vídeo Cuenta como crítica de esa semana Que ya están hechas Tres más, por cierto, tengo hechas las de Matrix Y van a venir dos más Mínimo, porque esta semana Se estrenan los nuevos mutantes y Tenet Entonces Hay un margen Por si tú no pudieras O yo que sé O yo no pudiera, ya hay críticas hechas Entonces bueno Ya está Ya está encaminado El mes Y septiembre va a empezar con Matrix a tope Porque las de Matrix no quiero poner una Luego la de Tenet Luego otra de Matrix Luego nuevos mutantes Quiero hacerlas todas seguidas Entonces Si pongo Tenet y nuevos mutantes Voy a esperar a Matrix Hacerlas pum 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 Que sí que son tres Y la tuya siguiente de anime lo interrumpiría Pero me da igual Quiero que las de La línea principal de Popwalken Por así llamarlo Sean Las de Matrix seguidas Vale, pues me enteré Una marcha Que voy algo atrás No pasa nada Si acaba cayendo en viernes Tampoco pasa nada Que ya está más o menos asumido Por la gente Que entre martes y Que de domingo a miércoles Por así decir Incluso viernes se publican Así que No pasa nada No tenemos un Ritmo de publicación tan estricto Y por cierto Y el vídeo de Buffy Pensé que no lo iba a ver Ni Dios Porque es un tema Que hoy en día está muerto Que me lo hice Porque me dio por ahí Porque yo soy así De friki con los cómics Y tiré por ahí Y me metí en Buffy verso Pero Ha tenido Unas visitas decentes Me gustaría haber grabado vídeo Del tema de La vuelta de Batman De Batfleck Y Michael Keaton Pero la verdad que No No me suele gustar Hacer vídeos de noticias Porque A la larga Cuando los ves años más tarde Como que No valen pa' nada En cambio Las críticas Me gusta que Cuando se ven Sea en cualquier momento Se puedan entender Por sí mismas Sin Sin tener que volver A yo que sé A que estés en el momento En el calor del momento Yo por eso no hago Tampoco vídeos de noticias Aunque Si tuviera el tiempo Porque no tengo el tiempo Lo primero Pero no hago vídeos de noticias Por Por eso Por Porque luego Al cabo de Dos meses De un año Los ves pa' atrás Y dices isto Y esta mierda A que le importa ahora Si al final acabo siendo X Dispare De un año Bien Estimulado Y Y Y Y Y Y Y Ay, si me me han ido a las cejas Joder, ¿en qué mundo estoy? ¿Crees, Yeti, que esta Riku puede superar en tus favoritos al dibujo de Alhataway? Jaja, sabía que ibas a decir que no Voy a entrar en el top 10 seguro Hice hace tiempo un dibujo de Yuna También de Final Fantasy XII porque los outfits me gustan más los del XII Y intenté el de Riku tiempo después y no me salió bien Entonces lo tenía ahí en pendientes Yuna me cae mal Ya lo sé, ya lo sé No te enfades No pasa nada Yuna no está aquí Es Riku Tu amiga Riku La hippie El de Riku Es Sobre Los Mélus Todas esas firmas Quedan Losstellen Flying Y hinten ¡Suscríbete! A ver si se puede poner lo de cuál es el suscriptor más reciente, o sea, el seguidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me imaginas que pudiera poner la banda sonora de Final Fantasy X mientras hacemos el stream. Pero me comerían con el copyright, así que... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Radio Canadá, chicos. Todos los espectadores son bienvenidos. Debería poner encima del Mr. Parker un icono de una antena de radio que pusiera Radio Canadá, así como en una letra chula. Deberías cambiar el nombre del canal por Radio Canadá. No, 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 no. Eso sí que no. Nadie más se llama PopCockin en el mundo. Vale, ya paro, que si no me van a banear. Sí, yo también lo hubiera hecho en plan las 50 cuentas del mismo ordenador, pero claro. En la IP... Además, algunos seguidores más... Hemos ganado en Radio Canadá con la tontería. Bueno, te he conseguido dos follows vinagre y un follow de persona real. Yo lo celebro yo a ti. Gracias por todo. Gracias por venir. Gracias por los follows. Gracias por ver el video. Creo que vais a darme a mi hermano Estoy en tweets por si quiere verme y seguirme Oye, pues si andáis en casa Que sepas que estoy en tweets emitiendo dibujo Por si queréis venir a verme y darme un seguidor o dos Jejeje Jejeje Vale, el pelo ya está Ya está bloqueado Ya tenemos la zona del pelo Y la zona de la piel Bloqueados Vamos a por La bufanda ¿Qué playlist estás escuchando hoy? ¿La misma? Siempre pongo la misma porque es la única que considero que no tiene copyright Porque te gusta la canción que estás mandando ahora O la anterior No sé cuál era la anterior Es la de La de la niña anime estudiando Lofi Hip Hop Music Beats Turlax Study Muchas gracias Que vayan bien las compras ¿Qué tal va el bizcocho? ¿Qué tal va? Si lo huelo, claro que lo huelo Qué buena grasa Ya está Yeti Celebrando Si me como un trozo de bizcocho en directo, Yeti te lo dedico Creo que desde aquí podemos desearles feliz aniversario A otros dos seguidores A Yash y Aitor Están de celebración Desde ser lo mejor Y Próspero año nuevo ¿Qué tal va el bizcocho? Están de celebraciones Están ¡Suscríbete! El color rojo más bonito Lo único que va a ser la hostia cuando me baje el archivo de este streaming para subirlo Voy a empezar con unos 10 GB Luego Víctor y Yeti habrá que echar por la noche un Fall Guys, ¿no, chicos? ¡Suscríbete! ¿Que si por la noche habrá que echar un Fall Guys? ¿Se me hallo bajito o la música está muy alta? Habrá que echar un Fall Guys, un Fallete, un Fails Guys Se intentará Se tiene sexy ¡Gracias! Y la música está muy, muy de fondo Han puesto un Disfrace Portal 2 en Fall Guys, Jorge Saurio ¡Lo tengo! Tengo la parte de arriba No puedo pagar aún la parte de abajo porque faltan tres coronas para pagarla Pero tengo la de arriba Tengo la de arriba La compré antes de empezar el stream Yo no porque no tengo coronas porque no gano ¡Saludos! ¡Ay! ¡Ay! Uy, hay problemitas en la capa de la piel Uy, uy Yo tengo que ganar tres partidas más para podérmelo comprar El proyecto Es un reto Pero... El otro día en una tarde gane tres ¿Quién sabe? También van a anunciar la temporada de yo 2% Van a anunciar ya las novedades de la segunda temporada Un trailer de la segunda temporada ¿H烏 Sound? ¿Has Och? ¿Y yesterday? ¿ pada dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? No Así la música se oye demasiado alto ¿O se oye bien? Escucha Da igual un poco too much Yo creo que ahí está bien ¡Suscríbete! 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 Este pincel no. Voy a corregir un par de cosas del pelo. Este hueco está mal. 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 Voy a darme una ducha de hostón. Hasta ahora, Yeti. Saludos. Vamos a hacer esto un poco rápido. Yo también te mando un ratete. Voy a acompañar a Ana a dar una vuelta. Buen paseo, que lo paséis bien y saludos. Yo también te mando un ratete. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. Gracias. Si se me ayuda. Gracias por ver el video. Adiós lápiz. No se ha sido. Me va a molar a huevo. Qué bueno. Me va a molar a huevo. 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 Nos tiene tan verdes. Me va a molar a huevo. ¿Qué? ¿Qué tal te está tratando a ti la cuarentena, Sergio? No, la cuarentena El virus en general El todo El 2020 El 2020 El 2020 está pegando sin piedad Pero la verdad es que a lo personal no puedo quejarme Vale, vale Pues aquí por Cantabria bien Ahora Con unos cuantos repuntes Pero Cuando la gente se empiece a comportar A tomárselo en serio de verdad Aquí sobre todo está habiendo problemas con las playas Las playas, la gente Todo guay con muchos proyectos nuevos No te he leído eso, vale La gente con las playas no se está comportando Pero bueno Supongo que en algún momento se darán cuenta de la seriedad del asunto Supongo Yo también por lo personal bien Tengo trabajo Tengo A mi familia bien Tengo a mi novia bien Ahora estoy empezando a hacer streaming Esperamos que cambie eso pronto Aquí en Madrid La están liando bastante, joder En Madrid Es un espectáculo Cada semana Una fiesta distinta En Madrid Es un espectáculo Es como si no tuviera suficiente Es que vaya que un virus no es bastante Que voy a liar la parda Cada vez que pueda Si es verde Y no va todo esto a mucho más Es que por ahora Lo que a mi me da miedo es que No sea una cosa solo de 2020 Es que vamos por un camino de De que duré más de un año Y lo peor es que luego en Twitter Y en Instagram Y en tal Lo único que lees es a la gente quejándose De que De que no va a tener Navidad O de que no va a poder salir en Nochevieja Es flipante O de que no va a tener No comprendemos No comprendemos tío Como se estabilice Se estabilice un poco Pero no dejen salir en Nochevieja Eso la gente lo va a hacer igual Y otra vez para atrás Bueno Y como anuncian que nos cancelan la Navidad En plan Señor Barnes En plan Scrooge La gente se va a poner Pero oye Ahora todos a la playa Que no nos falte el veranito Que luego me pongo nervioso Y luego puto gobierno Me ha quitado la Navidad Nos roban la Navidad Los rojos Nos roban la Navidad Es que parece Pensar antes de Navidad Cuando lo de Jack Skeleton Cuando dicen que El El falso Santa Claus Ha sido Como lo dicen Ha sido detenido O algo así Y está buscando Saludos Y a ti Bienvenido Estamos hablando De la ridiculez De Cómo se comporta la gente Con el coronavirus El caballero Sergio Sion Y yo Que es un gran dibujante también De hecho Lo puedes seguir en Instagram Porque también hace unos dibujos cojonudos Estamos hablando De que Cuando la Navidad Se cancele Porque estemos todos Plagados de virus Tratarán A Pedro Sánchez Y a Y a Pablo Iglesias Como si fueran Jack Skeleton Cuando se hace pasar por Santa Claus No, lo que Sergio también es de Madrid Es que se me lo iba a decir eso Así que Vivís en la misma El mismo sin Dios Han volado Allá Que mil pedazos Una noticia Terrible Terrible ¿Me sé Diálogos de pesadientes De Navidad completos? Sí ¿Podría cantarte ahora La de Que desastre Podría Pero Estamos dibujando No está bien No está bien que yo cante Yeti Porque no tengo voz Para cantar Cantar O un follow Hijo de puta No pienso cantar Que desastre Lo siento chicos Que cantes Y bailes A mi pasa lo mismo Con un Jurassic Park Que veo la camiseta He leído He leído su libro Doctor Rand He leído su libro Pero es mejor otro libro En el que Un tal doctor Parker Dice que Portazo En esta familia Somos de Protirnosero Rex Y anti-Timmy El niño de Jurassic Park A mi siempre me ponía De los putos nervios Se ha vuelto loco Ha perdido la cabeza Jorge Son citas de Jurassic Park Cuando están adjudicando Quien va con quien En los coches Timmy se pone pesado E insiste En ir con el doctor Doctor Rand Porque la doctora Le quiere colocar A los niños Para despertar en él El instinto paternal Para poder tener hijos Hasta que llega Jurassic Park Si se carga todo eso Yo era como Timmy de pequeño Mi hermano Como Alan Le tenía hasta la fe Yo Mi hermano y yo Nos llevamos solo un año Así que los dos Éramos como Timmy Éramos también Niño dinosaurio Y Sí, sí, sí Pesadísimos Con fascículos Con colecciones De fósiles Con juguetes De estos Que brillaban en la oscuridad Porque les ponías Los huesos Y en fluorescentes Brillaban a oscuras Era la hostia La hostia Vamos a la infancia Niño dinosaurio Chaves A ver Yo al final Yo no sé De qué añores tú Sergio Yo soy del 91 Entonces Yo Jurassic Park Siempre digo Que es mi peli favorita Como fan Y como crítico De cine Así que Es así No sé cuántas veces He visto Jurassic Park No sé cuántas Yo de niño Lo pasaba muy mal Cuando la Yo del 93 Me quería Como fuera ese cual Es que Cuando la escena De la pata de la cabra Cuando se estrella Contra el coche Yo Cuando era pequeño Sabía que esa escena Venía Y corría a mi habitación A esconderme Porque no quería Me asustaba mucho Verlo Entonces Uy Uy De allí Qué bien Estoy haciendo el bikini En En la capa de la piel Joder Qué retraso A mí es que en el cine Siempre la sangre Me ha Me ha chocado mucho Nunca me ha hecho Tiling Ver sangre en el cine Yo por ejemplo Con el Con el final de tiburón Que Espero que lo hayáis visto todos Eh Cuando se comen a este señor Por las piernas Y le empieza a borbotear sangre Por la boca Yo lo pasaba Fatal Esta escena Que me encantaba Justo Lo hablaba con mi madre El otro día ¿El final de tiburón? El tiburón Es un Es un peliculón Eh Solo quería ver tiburón Por esa escena Joder Pues nada El psicópata Yo me marcho de aquí Bella dama española Yo me marcho de aquí Bella hermosa mujer Si me sigues en twitter Sergio No te vas a perder Ni una sola de mis críticas De cine Que llevo escribiendo Reviews Desde 2012 Y es una semana Así que No tiene pérdida Aquí el rico spam Ya que estamos Ja 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 Yo me marcho de aquí Y me llamo de española Ole Pues luego Lo ficho Que twitter no lo uso nunca Ahí lo tengo O en facebook También lo puedes encontrar Por el hombre ese Por pop coquen Es Palomitas más coa cola Eh En facebook También las pongo Bueno y en instagram Pero bueno Claro En instagram Lo tendrás mucho más Trillado que yo Y para ver mis stories Pues una de cada mil Imagino Por cierto No habrás visto Tiburón 4 La venganza ¿Verdad? Porque Tiburón 4 Es un puto espectáculo De película Una puta mierda Pero fresquísima Pues si no la habéis visto Os cuento la premisa Que es que Es una fantasía De premisa de película O sea no No he llegado a seguir Mucho Que me han hecho Las de Tiburón Normalmente no fueron Ni fuertes nunca Ah No has llegado a seguir mucho Vale 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 Bueno La buena es la 1 La 2 está bien La 3 no está bien Y la 4 es Tipos armado Va de un tiburón Que quiere cobrarse Una venganza En contra la familia Del señor del Tiburón 1 Y les empieza a perseguir A extender trampas Por el océano Dándoles caza Incluso cambiando de aguas En las que un tiburón No podría estar Por temperatura Y lo que se Les tiende una trampa En plan Pone un tronco Y espera que se acerquen Y les da caza O hace un señuelo Para que bajen el avión Y se carga el avión Hostia esa película Hostia Además el final Es brutal Porque A ver El tiburón muere Evidentemente Como en todas las películas De tiburón Pero para matarle Le clavan La quilla De un De un barco Y al clavarle La quilla De un barco El tiburón hace Lo que hacen Todos los tiburones Lógicamente Y explota Y explota ¿Es bien sabido que un tiburón Cuando muere Cuando muere explota ¿Sí? Sí, sí, sí Es que es verdad Ay Dios A día de hoy Si no he hecho Las reviews De tiburón Es por dos motivos Uno Porque tiburón Uno Me merece respeto Y no sé si Podría abarcar La entera Para hacer la review Y dos Que no quiero tener Que hacer la de tiburón Cuatro Además es que es un tiburón Muy inteligente Porque el primero Que mata Mata al hijo Del policía De tiburón Uno El primero que mata Le tiende una trampa En Navidad En Nochebuena En plan de Voy a joderte La fiesta de Navidad Vas a tener un hijo Menos esta Navidad Ya verás Me voy a cargar a tu hijo Y no voy a llegar A la cena Porque lo voy a matar Se me está De papá No Es que está El principio de tiburón Es este Que está el hijo Del policía de tiburón Uno Que por cierto No sale Porque está muerto El actor Y le ves que es jefe de policía En el mismo pueblito Así como muy mono Es todo Navidad Jijijaja Hasta que le dicen Que un leño Está en mitad De la bahía Y que los barcos No pueden pasar Entonces El chaval dice Bueno Como soy jefe de policía Y es Nochebuena Pues porque me iba a ir A mi puta casa Pudiendo ir a quitar el leño El cual los barcos No pueden sortear Porque no pueden entrar Al puerto Porque hay un leño Entonces voy Voy para allá Venga Cojo la lancha motora Voy a por el leño Y es una trampa Hay un tiburón Al lado del leño Que se empieza a comer Al hijo del policía De forma lamentable Y Horriblemente grabada Y muere Y muere mucho Y hay mucha sangre Y gritos Y Es Navidad Y suena una gaviota de fondo En el stream Muy bien Muy ambiental Y luego lo mejor Es que a raíz A raíz de la muerte De ese chaval La mujer del policía Es la única que puede salir Porque evidentemente Él está muerto Empieza a decir Que siente Al tiburón Que siente al tiburón venir Y que Sus pensamientos Están sincronizados Y que sueñan Cosas parecidas Y que siente Que viene a por ellos De parte Se le sincroniza la regla También con la tiburón Pues Es lo que faltaba Es lo que faltaba Bueno jefe Me retiro por hoy Otro día me pasó Que tengas buena tarde Y gracias por venir Un saludo ¡Saludos! Otro placer ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Riku, riku, riku! ¡Uy va! Hay falta un trozo de miel ¡Tú, tú! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estoy. Gracias. Estupendo. Gracias. 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 Vale. Vale. Gracias. 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 Ahora. Vale. En el micrófono. No pasa nada, pero vamos Hombre, editor ¿Con mi letra? ¿Quieres clavar con mi letra? Joder, va a quedar horrible No sé lo que están Ah, vale, vale Vamos con mi letra, oye Vamos con mi letra Ahora nos vemos Nah, ahora vuelvo, porque es para ponerlo cuando me levanto a hacer cosas y tal Entonces El R parece una N Nah, pero tú de esa hora no ahona, cabrón Te quismiquis Música o igual debería poner el ahora vuelvo en el centro del pause un poco extraño la trabajo felicidades aitor por cierto el aniversario no era hoy cuando es vuestro aniversario mañana bueno 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 me adelanta un poco extraño el aniversario no era hoy cuando es vuestro aniversario vamos a ver si puedo añadirlo en directo creo que si la fuente míralo aquí está y puedo ocultarlo si lo oculto vosotros no lo veis no vale y si lo pongo en visto se ve en directo bien también pues lo voy a dejar ahí un momento porque tengo que ir al baño y a por un trozo de bizcocho así que voy a quitar el micro ahora vengo me lo pongo en directo 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 en directo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Laura, bienvenida de vuelta. Sí, ya tengo... Ya tengo gran parte esta. Mira que bien. ¿Qué tal tu tarde? ¿Ve, señorita? Sí, ya tengo... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Yo, no, 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 no Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 Ahora estoy bien centrado. ¡Gracias! 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 Las puertas del éxito, Jorge, esta noche. Después de cenar, Yeti, luego echamos un falete. Pienso estar toda la noche, igual que ayer. ¿Estás jugando al falgais? ¿Eso es lo que me quieres decir? No, estoy pidiendo ayuda por Tutel para ganar el falgais. ¿Estás jugando al falgais? ¿Estás jugando al falgais? ¿Eso es lo que me quieres decir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pero qué pollas. Gracias. Yo creo que lo podemos dejar por aquí por hoy, ¿no? Cuatro horas y media. Luego podemos jugar al Fall Guys. Si alguno está. Y si no, pues yo qué sé. Luego nos vemos. Hasta mañana. Los que van a ver más streaming de dibujo y saludos.